Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, mirad ahí, parejita. Están uno dentro, el otro apoyado fuera, y dándose el piquito, ¿vale? Aquí tenemos el resto, hemos puesto hoy un poquito de medio higo a cada uno, y abajo también. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un couscous, ¿vale? Sabéis que el couscous está el típico couscous con brócoli para embuche, eso lo haremos otro día. Yo no uso solo brócoli, uso más cosas, así que otro día lo haremos. Hoy vamos a hacer un couscous, le podemos añadir prácticamente todo, incluso el medicamento, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer hoy? Nosotros vamos a hacer un couscous añadiendole cosas, tanto para el celo, como para la mejora de la puesta, ¿vale? De los huevos. Así que vamos para la cocina, y nada, empezamos. Bueno chicos, vamos a empezar con el couscous, ¿qué vamos a utilizar? Couscous, el doble sería agua, nosotros en este caso vamos a utilizar extracto de ortiga, que está la receta casera en el canal que hicimos del Ortimax, casero, es extracto de ortiga, orégano, tomillo, creo que ya estaba, creo. No sé, mirad bien el vídeo, a ver, está de ortiga, orégano y tomillo, exacto. Y una cucharadita de miel. Luego como base vamos a utilizar almendra, media algarroba, y pienso de gallina ponedora, ¿vale? Lo que le va a venir muy bien para la puesta. Vamos a empezar. A ver, pongo esto para abajo, ahí lo veis bien, perfecto. Vamos a diluir una pequeña cucharita de miel. Lo diluimos aquí. Perfecto. Una vez disuelto, se lo vamos a echar al couscous. Y vamos a esperar que éste absorba. Lo vamos a apartar. Y vamos a empezar con lo que va a ser, con lo que va a ser la base. Vamos a coger el sarro, y vamos a ponerle cosas para el celo y para la mejora de la puesta. Almendra pondremos... Esto según la pasta, el couscous y la pasta que vosotros vayáis a hacer, ¿vale? Yo hago poco. El couscous lo podéis guardar hasta el día siguiente en la nevera. Más no. ¿Vale? Se lo podéis poner dos días. Yo se lo pongo uno. Si me sobra no le pongo más. Vosotros podéis hacerlo. A ver. Algarroba. Troceamos un poquito. Y la ponemos. Ahí. Y ahora... Esto es... Pienso de gallina ponedora lo venden en polvo, ¿vale? Este no está en polvo. Lo vamos a mezclar aquí. Suficiente. Que luego nos falta pasta para que quede bien. Le añadiremos pasta de cría. No es problema. Tapamos aquí. Y le damos. Y le damos. Vale. Suficiente. Vamos a dar un poquito más porque aquí ha quedado algunos granitos de la almendra, pero... Así está bien. Que queda con granito no pase nada. Solo van a comer igual, ¿vale? A ver. Cacharrito. Quitamos este cacharrito. Quitamos de la luz. Bueno, como veis. Mirad. ¿Vale? Está picadito. ¿Qué faltaría? El couscous. Vamos a esperar... Cinco minutitos más. Ya está chupando. Cinco minutitos como máximo. Estará. Ahora seguimos. Bueno, chicos. Ya tenemos el couscous limpio. Lo vamos a mezclar. Preparado, que diga. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Vamos allí. Vamos a mover bien. Vamos a mezclar. Mezclar bien. No se haga bola. Un poquito. Vale, esto empieza a estar bien Vale, genial Está la textura que tiene que tener ¿Vale? A ver si lo veis Está Que está bien, pero No está pegajoso ¿Vale? Si lo haces así, queda suelto ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo que limpiar bien Tengo jugando la bizcochera Voy a ponerlo de momento en unos semilleros Para que veáis como se lo come Vamos a preparar aquí un poquito Para semillero Bueno, ya sabéis que mis pájaros Cuando les pongo cualquier cosita de estas Que hago en una receta Se matan por comer Que no os asustéis Pelean Pelean por quien come primero Hasta que no come el primero No puede comer el segundo No sé si a vosotros os pasa A mí se llevan muy bien Como habéis visto Se ponen ahí a dar el pico Todo muy bien Pero con la comida no se juega Vale Vamos a ponérselo Y a ver como se lo comen Bueno chicos, pues ahí lo tenéis ¿Vale? Lo comen muy bien Los he separado ¿Vale? Los voy a tener una horita separados Un rato Un rato Lo juntaré Lo volveré Voy a ver así Con esta pareja Voy a probar Que es la más adelantada Me han dicho que Me han dicho que lo haga Que los separen a ratitos Y aunque se ven Están separados Bueno Pues nos vemos en el próximo vídeo Espero que os guste Y nada Mandaros un saludo Hasta luego